El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán informó que trabajarán en coordinación con las autoridades estatales y federales para garantizar una jornada electoral pacífica el próximo 1 de julio. María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del IEPAC, dijo que los policías podrán intervenir en algún conflicto solamente a petición del presidente de Casilla. Además, manifestó que el instituto no ha detectado focos rojos en la entidad. Nosotros no hemos identificado focos rojos, es importante mencionar esto, porque lo que hacemos es únicamente a través de los consejos municipales y de los consejos distritales nos informan sobre situaciones que puedan preverse y en ese sentido tenemos la comunicación directa con la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad estoy segura que tiene identificados estos focos rojos si existieran, pero insisto, no somos nosotros la autoridad competente para garantizar la seguridad en el Estado. Cualquier incidencia que se detecte fuera de las casillas no será reportada aquí a través de este sistema y le daremos una atención inmediata, ya sea a través de la Secretaría de Seguridad Pública o a través de la FEPADE. Rosas Moya, en rueda de prensa, señaló que han iniciado el tiempo de veda electoral, por lo que los partidos políticos y sus candidatos ya no pueden realizar actividades proselitistas, repartir propaganda, realizar mítines o publicar encuestas. La funcionaria exhortó a la población apoyar en este tiempo de silencio, evitando difundir noticias falsas, pues ya es tiempo de reflexionar el voto que emitirán el próximo 1 de julio por el candidato de su preferencia, el IE. No se puede descartar en estos días por venir la propagación de eventuales noticias incorrectas, falsas, de desinformación, que pretendan crear desconcierto entre las sociedades. Y es aquí donde invitamos a los y las ciudadanas a no sumarse a estas malas prácticas. No reproduzcan noticias de las que no conozcan las fuentes, de las que no tengan certeza de los hechos. Ello desgasta la credibilidad en el proceso electoral y los resultados. El IEPAC ha dispuesto una oficina en sus instalaciones para cualquier denuncia durante la jornada electoral. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivisión.